Muchas gracias. Quiero hablar al señor, por su viejo, representante de Reparaje. Gracias, señor alcalde. La verdad es que no sé lo que tendré yo, que a mi amistad procuráis tanto y con tanta ansia de quererme ahora todos. La verdad es que no sé lo que tendré yo, no lo sé. Los resultados están ahí, las urnas han cantado, simplemente lo que hay que hacer es tener y saber desarrollar lo que los ciudadanos nos han puesto en las manos y no querer conseguir, no querer conseguir en los despachos lo que en las juntas no somos capaces de conseguir. Dicho eso, amigas y amigas, me vaya a permitir que mis primeras palabras sean de felicitación y agradecimiento. Felicitación en primer lugar y como no podía ser de otra forma a la persona que hoy ha sido elegida alcalde-presidente de nuestro ayuntamiento. Por tanto, felicidades, amado por todo el movimiento. Y también felicidades al resto de compañeros, a todos vosotros que de una formación política u otra fueron, junto conmigo, también elegidos concejales de política y además hemos sido elegidos para estos cuatro años siguientes en la Corporación de Rusia. A todos vosotros, mis más elegidos en la buena. También, si me permitís, quisiera aprovechar esta ocasión para agradecer de todo corazón a ese ramillete de hombres y mujeres que han conformado rocianeros por rociana. A ese grupo de personas que siempre han estado animándome y empujándome en los momentos más difíciles. Que se han comprometido conmigo y han compartido conmigo esfuerzo, ilusión y esperanza de hacer una rociana mejor. Y que gracias a ellos, solo a ellos, no a votos de otros partidos, hoy es posible que una persona libre e independiente forme parte de esta corporación para la próxima elección. Del mismo modo, amigas y amigos, quisiera dirigir una palabra de agradecimiento a todos los ciudadanos de rociana. Me hayan votado o no por su participación cívica en las pasadas elecciones municipales. Y por su excelente comportamiento a lo largo, no solo del día de la votación, sino durante la campaña y todo el proceso electoral. Y que en esta ocasión, quizás más que nunca, ha hecho buena la frase de que el pueblo, cuando vota, es sabio. Y así lo ha sido y así lo debemos entender. Tal vez con algunas imperfecciones, pero han desvelado en la urna su deseo de gobierno para nuestro pueblo durante los próximos cuatro años. Aunque cueste trabajo creerlo. Deseo que ahora los cargos electos debemos interpretar correctamente, no a nuestro antojo. Porque, queridos amigos, gobernar, en definitiva, no significa otra cosa que escuchar la voz de la calle. Y en esta ocasión, la calle ha hablado. La calle ha dicho que no quieren que le mande un partido mayoritario. Eso es verdad. Que no quieren la prepotencia y el autoritarismo que conlleva el disponer de una mayoría absoluta. Que sirva de blindaje a cualquier grupo político. Que lo que los ciudadanos desean es que haya diálogo y consenso. No que haya confrontación y descalificaciones. Y por eso han decidido, en las urnas, que le gobierne un grupo político que necesite del concurso de los demás grupos para sacar adelante los proyectos. Que necesite dialogar y consensuar las decisiones importantes para nuestro pueblo y no éstas sean fruto del capricho de ningún gobernante. Del mismo modo, Rosiana, queridos amigos, ha hablado en las urnas de equilibrio, de equilibrio institucional, y ha puesto en el otro lado de la balanza para que sean los interlocutores del equipo de gobierno a otros grupos políticos, a nosotros, y conseguir que exista un debate real para que se dialoguen las distintas posiciones y se consensúe las distintas opciones que disponga la nueva corporación. Siempre en beneficio, siempre de la comunidad, de esta comunidad llamada Rosalía. Y además, amigas y amigos, las urnas nos han ordenado claramente que busquemos el entendimiento. Y para ello, los ciudadanos han colocado en el plato de la balanza, en uno de los platos de la balanza, al gobierno municipal, y en el otro, una alternativa real a ese gobierno, por si éste no respondiese a las expectativas de la sociedad rocianera. Amigas y amigos, también han decidido los ciudadanos y han querido que estuviera presente en esta corporación Rosianeros por Rosianos, representación que ha recaído en mi persona, la cual me ha llenado de satisfacción y de orgullo, ya que me ofrece la oportunidad de trabajar por mi pueblo, que es lo que más quiero. Desde la casa de todos, que es este entendimiento, con espíritu de colaboración, de equidad, con espíritu de diálogo, dispuesto a construir y no a destruir, a buscar soluciones y no a buscar problemas, desde la unidad, si es posible, de todos, porque juntos podremos hacer una Rosiana mejor y siempre, siempre, desde la libertad y desde la independencia. Y precisamente, precisamente, mi querido amigo, de esa libertad y de esa independencia, emana mi decisión hoy de haber presentado nuestra candidatura a la alcaldía de Rosianos, que si bien era de esperar una derrota en el número de votos como hemos tenido, sí hemos conseguido una gran victoria moral y ética, ya que no podíamos traicionar a nuestro votante usando su voto para obtener algún beneficio propio, sino más bien, al contrario, ese puñado de voto que aunque menos en cantidad que otros, no lo es menos en calidad, ya que nuestros votantes pueden sentirse orgullosos hoy de su representante, que haciendo buen uso de ellos servirán de ganantes de esta revolución cívica que estamos viviendo en nuestro pueblo y que va a ser posible de que la sociedad lo genera de una forma libre e independiente sería representada con voz y voto sin necesidad de pertenecer a partidos políticos algunos en el pleno de esta corporación. Amigas y amigos, en estos últimos días, como está viendo, he tenido que soportar y aún sigo todo tipo de especulación, todo tipo de comentarios de efectivo, todo tipo de descalificaciones, rozando incluso el insulto, basándose la mayoría en que se había pactado con este grupo o con aquel, o que yo había pedido miles de euros que se había pedido tal concejalía o que si un despacho para no sé qué, etcétera, etcétera. Y ahora, espero que esos desarmados, por no decir otro calificativo, sean lo suficiente hombre o mujer y sean capaces de rectificar esa injuria de la misma forma que han estado intoxicando y mintiendo al pueblo, tal que incluso algunos, a pesar de que algunos, dicen que quieren a ese pueblo y lo han estado intoxicando. ¿Cómo es posible tanta ruindad cuando los hombres sabemos que somos hombres tanto en cuanto tenemos palabra de hombres? Y este hoy humilde concejal ya pactó en su día y así lo dijo en los medios de comunicación y fue un pacto con mi pueblo, solo con mi pueblo y a día de hoy lo sigo manteniendo y espero mantenerlo mientras las fuerzas no me parten. Del mismo modo, no he pedido nada, nada, porque lo que de verdad pedí en su día ya me lo han dado con crece los ciudadanos y por eso hoy estoy aquí. Lo que pedí fue el voto y la confianza de mi vecino y a algunos valientes así me otorgaba. ¿Qué más cosas puedo pedir que poder trabajar por y para mi pueblo? A nadie, a nadie debería de coger por sorpresa nuestro voto, el voto de hoy, nuestra decisión de votarnos a nosotros mismos, ya que eso es lo que nos ha pedido el pueblo, es ahí donde nos ha colocado la urna, situándonos como garantes independientes para que hagamos posible hacer de hoy un antes y un después la política municipal, donde se le exija al equipo de gobierno generosidad para con la oposición, donde se le exija a la mayoría reconocimiento hacia las minorías, pero también, mi querido amigo, del mismo modo, se le exija a los grupos de la oposición lealtad para con el equipo de gobierno, porque, queridos amigos, lealtad no significa sumisión y por eso lo cortés no debe quitarlo valiente y cuando de trabajar con nuestro pueblo, de trabajar con nuestros vecinos, se trate, debemos hacerlos todos a una, sin distinción, así lo hemos manifestado tanto por escrito como los actos públicos que hemos celebrado, así lo hemos pregonado a los cuatro vientos a través de los medios de comunicación y ahí están los documentos, ahí quedan las grabaciones y todo, y todo el mundo podrá comprobar que lo que hoy estamos votando es lo que aparece publicado, porque nosotros somos personas fijas, no somos personas variantes y podéis estar seguros que lo que decimos o prometemos lo cumplimos. Así salimos a la calle por primera vez, les recuerdo, ofreciéndonos a luchar y a defender los nuestros, a defender a Rocío y a su gente desde la independencia, no desde pacto sumiso, con las manos tendidas como ahora lo estamos tendiendo, con espíritu de colaboración, no desde la confrontación continua, sin ir en contra de nadie, sino a favor de todos y siempre desde la unidad de todos los que de verdad quieran a Luciana y de verdad creo y estoy convencido de que sois la mayoría sin distinción de partido ni de logía. Por todo ello, queridas amigas y amigos, decíamos en el acto de nuestra presentación y mantenemos a día de hoy que ha llegado el momento de tomar de las riendas de nuestro presente y hacer una auténtica revolución social que haga posible encarar nuestro futuro con esperanza y ilusión y para ello y porque no es suficiente nunca, nunca nos conformaremos con el quita de tú para ponerme yo porque no solo es cuestión de cambiar de persona, es cuestión de cambiar de sistema, de cambiar la forma de hacer las cosas, hay que cambiar el mandar por el gobernar y el imponer por el proponer, hay que cambiar el querer comérselo todo, el querer insolitario por el compartir derechos y obligaciones, hay que cambiar el aislamiento político por la colaboración leal entre todos porque como decía nuestro eslogan juntos podemos, desde R por R estamos convencidos de que entre todos y para todos debemos escribir las letras de nuestro futuro, atrás debemos dejar las diferencias porque al final no somos tan diferentes, debemos dejar los egoísmos, las divisiones, los enfrentamientos y los insultos, ha llegado la hora de la unidad, ese es mi acto, la unidad, unidad en torno a un solo fin, hacer de Rociana el pueblo de nuestros sueños, de nuestras ilusiones, donde los jóvenes encuentren trabajo y no tengan que salir fuera a buscarlo, que nuestros mayores puedan disfrutar de servicios y prestaciones adecuados tras una larga vida de trabajo y entrega hacia los demás, que nuestros ciudadanos estén bien formados para abrirse camino en el mundo laboral, que nos sintamos y paseemos tranquilos y sin miedo por nuestras calles, que dispongamos de un gran elenco de actividades rurales y de ocio, en definitiva, que algún día no muy lejano nos podamos sentir orgullosos de ser o vivir en la ciudad. A esa tarea, amigas y amigos, convoco. A esa labor os invito a todos sin exclusión para que participéis desde el lugar en el que el pueblo os haya situado a cada uno, porque estamos totalmente convencidos de que entre todos podemos, sumando y no restando, multiplicando y no viviendo. Porque desde R por R creemos que eso es posible, solo hace falta tener una voluntad necesaria como la tenemos nosotros y anteponer los intereses de Rociana por encima de los de ninguna ideología política. Amigas y amigos, aquí está mi mano. la primera. Y aquí está mi hombro, dispuesto a colaborar por mi pueblo, por nuestro pueblo, por Rociana, es lo único que importa. Espero que todos hagáis lo mismo. Nada más y muchas gracias. aplausos. aplausos. aplausos.